¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia! Entre aplausos, flores y abrazos, el doctor Jerry Fernández llegó a su casa. Ahí lo recibieron eufóricos familiares y amigos. Sonado y con un suspiro, Jerry Fernández agradeció a sus padres por la perseverancia y aseguró que lo que más extrañaba era la comida de su madre. Es una sensación indescritible. Después de cuatro años, poder estar al lado de la familia. Comer nuevamente su comida, lo que hace con sus manos ella, lo que tanto extrañaba. Félix, orgulloso, afirmó que su hijo es inocente y que esto es un paso para demostrarlo. Feliz, feliz de que mi hijo haya retornado al seno de la familia. La más alegre era su madre, doña Norma, que explicó su sentimiento con un solo abrazo a su hijo, con los ojos cerrados y agradeciendo a Dios. Él ha estudiado para salvar vidas, no ha estudiado para que lo metan ahí adentro. Jerry Fernández vivirá con su madre, su padre regresará a Oruro. El médico firmará por primera vez el biométrico este jueves y luego buscará trabajo. Sabe que se puede, quítaselo.